Ari Gameplays y Juan Guarnizo por fin se van a divorciar luego de años siendo la pareja más odiada de internet. Ari y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos. Pues me gustaría compartirles que Juan y yo sí nos estamos separando. La historia de amor de estas dos personitas es algo compleja y no es sorpresa ya que estamos hablando de algo tan complicado como el amor. Sin embargo ya tengo dos videos hablando de eso y se los voy a dejar acá arriba por si los quieren ver. Porque hoy nos vamos a enfocar en un tema específico, la ruptura. Ari y Juan vienen hace mucho siendo el matrimonio más polémico de internet. Y les tomaron tanto odio, tanta obsesión que cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que hicieran, se volvía una polémica. Una polémica donde el enfoque estaba siempre en el mismo punto. La esposa de Juan Guarnizo es una P que se vende y lo engaña con todos. Por esta razón ya venía siendo predecible su ruptura. Pero además de todos los problemas que tuvieron y que ya conocemos como una figurita repetida. La verdadera pregunta que solo ellos y sus amigos más íntimos saben responder es la siguiente. ¿Qué los llevó a divorciarse? Los rumores sobre infidelidades dentro de la relación son demasiados como para ponerme a hablar de cada uno. Sin embargo, he de aclarar que el más fuerte es el de Ari y de Grefg. ¿Qué hay, bro? ¿Es cierto que te cogiste a Nigame Plays? Mis respecto pa' usted. ¿Dónde es? Gente lo del espejo. Este rumor empezó hace varios años gracias a Windy Girk, quien enojada con Ari porque ella la acosaba dijo lo siguiente. Mucha gente apoya a personas que promueven el bully. Chicas que van a torneos y son infieles a sus novios. Se acuestan con youtubers españoles populares para que hablen bien de ellas en sus videos. Que han tenido parejas solo para colgarse de su fama. Y un sinfí de cosas asquerosas. Esas palabras de Windy escalaron tanto que a día de hoy ese rumor sigue vigente y cada vez se hace más fuerte. Incluso hay quienes dan por sentado que efectivamente Ari engañó a Juan con de Grefg. Pero le sorprenderá saber que también hay rumores de infidelidades por parte de Juan Guarnizo. Y sorprendentemente nadie habló de esto excepto por mi amigo Gillian Boy. Espe es una jugadora de Heretics. Uno de los eSports más importantes de España que participa en la Kings League. Una liga de fútbol manejada por streamers como Ibai o incluso jugadores retirados como Piqué. ¿Y por qué es importante esto? Porque Juan es el presidente de Aniquiladores Football Club. Uno de los equipos que participan en la Kings League. Y da la coincidencia y casualidad divina de que Juan y Espe se juntaron a reaccionar a un partido en stream. Según la gente, y ahora vamos a ver el motivo, a Juan y a Espe se los veía muy juntitos. Mira cómo arranca, mira cómo arranca, mira cómo arranca. Yo creo que les faltaba un punta referente. ¿Estás semblando hoy? ¿Estás semblando? Estoy temblando, soy una maraca en este momento. Dale, dale, atrás, atrás. ¡Vamos! 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 ¡Vioela! ¡Buena, cabrones! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! A ver, yo no soy mujer, pero creo que normalmente cuando abrazás a alguien, no le subís la pierna arriba de la cintura, no le subís la pierna arriba de la cintura, por mucha emoción que tengas. Lo más incómodo es que después entra Ari y se puede sentir una tensión inmensa, sobre todo por parte de Juan. Este momento es tuyo para que lo disfrutes con Ari y con los chavales porque os lo merecís y te lo merecís. Y querételo, tío, quédatelo porque esto es un equipo y son los chavales y se lo merecen mucho y se han dejado. Estoy en papá del sudor de todos. No hay más. ¡Vamos! Este momento es vuestro, tío. ¡Enhorabuena! 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 Mira, me está temblando, mira. No soy yo, eh, mira. Ahora sí ya hay que comenzar a pensar en todo lo que conlleva el Camp Nou y todo lo que... ¡Vamos al Camp Nou! ¡Vamos! ¡Vamos a chutar! ¿Te lo crees o no, cabrón? ¡Tú, cabrón, que estás ahí, que estás muerto! ¡Disfrútalo, que estás en el Camp Nou, cabrón! ¡La mar a Campa París, ya! ¡Oh, hostia, tío! ¡Enhorabuena! ¡Sacarlo todo y disfrutarlo mucho! ¡Qué gracioso! ¡Lo merece, tío! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Ay, chiquillo lindo! ¡Enhorabuena, sinhorabuena, Juan! ¡Enhorabuena, sinhorabuena! Amigos, ¡Qué locura! Pues ahora sí hay que comenzar a pensar en el domingo, comenzar a pensar en el Camp Nou. Gracias por tener fe. Yo sé que hoy, además, teníamos la presión de que evidentemente no éramos el equipo favorito, y yo creo que eso se notaba. Yo lo sabía. Y aún así, pues, se hizo. Lo sabía. Me da mucha felicidad por todo el trabajo que se ha hecho, por nuestra parte, por lo más importante que es el trabajo de los jugadores. Se hizo muy bien. Ellos se lo merecen muchísimo. Pues eso, chat. Se hizo, se logró. Los dejo por última vez con el tráiler de la firma. Ya me pongo mierdas encima de todo. Los dejo con el... ¡Ah, la madre! Hiciste más ira que yo, ¿eh? ¡Oye, con el segundo día! ¡Qué guapa, Dani! Luego de este stream, salió un TikTok que se hizo muy viral al punto de llegarle a ellos, y Espe decidió hacer un stream para aclarar la situación. Mira, a ver, he leído un comentario de algo que creo que no debería ni hablar, porque igual ya lo hablé con Ari. Empecé con la intro de Ari porque estoy en el setup de Ari. Primero de todo, agradecer a Juan y a Ari. Obviamente, a las primeras personas que les tengo que agradecer todo esto son Juan y Ari, que me hayan abierto los brazos desde el primer momento. Los detalles tan bonitos, los detalles tan buenos. He tenido la posibilidad en estos dos días de convivir con ellos un poco más y conocerles. Son muy lindos. Por eso principalmente una de las cosas que me molestó, pero hoy, ha sido el TikTok ese de mierda que anda por ahí. No voy a esperarme nada al respecto, que no sea eso, pero quiero hablar y aclarar. Voy a decir tres cosas muy sencillas que no necesito ni siquiera aclarar, porque ya hablé con Ari y a Ari no le ha dado ninguna importancia, ya lo vio y le suda la polla a Ari. El TikTok tiene medio millón de likes, es un TikTok donde se supone que yo, que a mí me gusta Juan, guarnizo, y que cuando llega Ari yo me siento incómodo. Imagínate el poco tiempo que tiene la gente, además de haber mucha gente que necesita sacar contenido y que se aburre mucho en su puta casa. También lo entiendo, pero entiendo que no me conozcan a mí. Entonces voy a decir tres cosas muy sencillas. Soy una niña muy cariñosa, muy, muy, muy cariñosa. Bueno, mira, ahí están las cariñosas. ¿Cuál cariñosa, hombre? ¿Cuál cariñosa? Obviamente no tengo nada contra Espe y si decide meterse con un hombre casado me da exactamente igual. No va a cambiar nada que yo diga, Espe, eso está mal. Ella y Juan ya saben lo que hacen y yo no soy nadie para exigirles que se comporten de acuerdo a mis valores. Pero resulta extraño y hasta un tanto hipócrita que de Ari se cuestione cada mínimo acercamiento hacia otra persona que no sea Juan, pero de esto que les acabo de mostrar casi no se habló. Verdad o no, solo Ari y Juan saben si hubo infidelidades en su relación. Así que tómense esto como lo que es, un simple rumor. Lo que no es un rumor es que Ari y Juan confirmaron que se van a divorciar. Todo empezó con varios tweets que hablaban de una bomba, de una exclusiva sobre Ari y Juan. Y poco más tarde, ambos anunciarían streams por separado, dando indicios de que aquella noticia podía ser real y lo fue. Ari por su parte, Juan por su parte, hicieron un directo anunciando que llevaban algún tiempo pensando en separarse y que finalmente tras charlarlo, llegaron a un acuerdo. Lo mejor para ambos, tanto personal como profesionalmente, es estar separados. Tengo que darles una noticia, tengo de hecho aquí unas breves palabras anotadas para no decir más ni decir menos, sino lo justo. Entre otras cosas, chat, pues me gustaría compartirles que Juan y yo sí nos estamos separando. Les diré como lo más importante. Tengo una noticia que no es bonita, para muchos va a ser choqueante. Ari y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos. Les voy a decir lo más importante, que es que él y yo estamos bien, que creo que eso es como lo que debe de importar. Pero se ha llevado, la verdad, de manera muy saludable y de manera muy, ¿cómo decirlo? Con mucha calma, la verdad. Para Juanito yo solo tengo buenas palabras, chat. Él de verdad es una persona maravillosa. Es increíble y estoy muy contenta de todos los años que me permitió conocerlo, de estar a su lado y pues así va a seguir siendo. Siempre voy a estar para él, siempre va a tener todo mi apoyo. Tienen que entender que Ari para mí pues ha sido mi familia prácticamente los últimos 10 años. Es una persona muy importante para mí. Yo le deseo lo más bonito en esta vida a él. Lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio. Para ustedes solo me gustaría pedirles que nos apoyen mucho, a él individual, a mi individual, juntos también, porque pues claramente vamos a seguir haciendo cosas juntos porque nos llevamos muy bien. Decirles que las cosas están bien entre nosotros creo que es útil, pero para muchos pueden ser palabras vacías, que luego, con el tiempo, quedará demostrado que es cierto, que tenemos una muy buena relación. Yo sé que es curioso, yo sé que es raro, sé que mucha gente le impresiona, pero pues apóyennos mucho, quiérannos mucho como siempre y ya saben, para Juanito solo lo bueno. Obviamente ni yo ni nadie en internet somos los sindicados para opinar sobre la vida ajena, pero si quieren saber mi opinión sincera es que Juan no pudo haber tomado una mejor decisión en toda su vida. Y esto no lo digo para tirarle hate a Ari, pero realmente estar con ella afecta públicamente a Juan. Y sí, dije públicamente. Porque ninguno de nosotros es el mejor amigo íntimo de Juan como para saber cómo le afectan las polémicas sentimentalmente. Imaginate que todo el mundo esté diciendo constantemente que tu esposa con la que llevas varios años te engaña con el primer streamer que se le cruce, o que tu mujer es una P o que sos el mayor cornudo de internet y que esto se repita todos los días de tu vida. Eso, inevitablemente, derrumba hasta la autoestima más firme. Bajen las antorchas que no me estoy lavando las manos. Yo también llegué a formar una parte importante de eso, de decir que su matrimonio era negativo para Juan y que básicamente Ari lo estaba humillando. Pero aunque no lo crean, yo intenté hacer esos videos a modo de consejo para Juan, esperando que los viera y les llegara mi mensaje. Un mensaje bastante claro. Ari te está tomando de estúpido. Incluso llegué a creer que Ari le hizo una especie de amarre, porque me resulta difícil asimilar que un hombre, tras ser humillado tantas veces, decida seguir con una mujer así. Pero si no me creen, escuchen este fragmento de uno de esos videos que hice en el pasado. En fin, Ari y Juan son dos personas que aún después de vivir de internet durante años, todavía no entienden cómo manejarse. Ari está recogiendo los frutos de años de acoso e hipocresía, burlándose fuertemente de otras mujeres, y Juan, sinceramente, el amarre que le debió haber hecho Ari a ese pobre hombre lo va a pagar con un karma enorme. No puede ser que después de ver que todas las burlas hacia él son por estar casado con una mujer así, y después de tantos problemas que ella le ocasionó, él siga pegado como una garrapata. Pero bueno, Juan ya es un adulto y seguramente eso ya se le habrá pasado por la cabeza muchísimas veces. Si algo debemos destacar de su ruptura es la madurez con la que la afrontaron. Salir a hablar bien del otro, aunque sabemos que en el fondo sienten un resentimiento enorme por acciones pasadas, no es algo fácil ni es para cualquiera. Pero ellos tienen claro que lo que menos les conviene es seguir generando controversia. Por eso hablaron tranquilos y dejaron las cosas en buenos términos, demostrando una unión implacable y digna de admirar. La cuestión va a ser de acá unos meses, ver si en unos meses, cuando se calme este asuntito, no salen 80 polémicas iniciadas por ellos mismos a razón de su resentimiento y dolor de esta relación pasada. Pero, como siempre, la última palabra la tienen ustedes.